Mi negra, no te entiendo, ¿por qué estás así? Si yo te amo, escúchame, escúchame. Ayer, yo te vi, enseguida nomás, empecé a recordar, que hace poco, tú me juraste es amar. No sé qué pasó, fuiste tú o fui yo, que falló en este amor, en mi corazón, hoy tengo confusión. Hoy no sé qué pensar, si fue pasión o ilusión, lo que te atrajo de mí, si fue capricho o placer. Yo te di mi calor, sin pensar en perder, pero todo cambió. El lograr ser feliz me atrapó, de pronto todo, todo acabó, la alegría lloró y tu mal proceder. No, no lo comprendo, mujer. Aunque mi corazón No se acostumbra a perder, ¿qué más puedo yo hacer, si lo más profundo de mí, todo, todo te lo di? Renuncié, hasta del placer, y que tú quieras volver, ay, me importa más tu querer. Ver, contigo ver, contigo ver, el amanecer, sentir las olas del mar, las gaviotas volando cantar. Solo sé que ayer te vi, y el llanto no pude contener. Solo sé que ayer te vi, y como un niño, lloré por ti, lloré por ti, lloré por ti. Ayer que te vi, ayer que te vi.